¡Bienvenido a todos! ¡Que junten muchos alimentos! Twiggy, queremos el nombre del evento, hacerte un pequeño diploma para que nos recuerdes, básicamente para que recuerdes este evento y... ¡Hermoso! Muchísimas gracias, homenaje y reconocimiento a Twiggy por haber marcado la infancia, adolescencia y toda la generación. ¡Ay, hermoso! ¡Gracias! ¡Qué gusto! Sí, el 16 de diciembre va a estar en Rosario, estoy preparando material nuevo, así que me contenta por eso y recomiendo un poquito el país y volviendo a estar en los medios y, bueno, en contacto nuevamente con todos ustedes, así que muy feliz de volver a reencontrarme después de tantos años con gente que, bueno, que me seguía desde la adolescencia o desde su niñez y hoy día les encuentro en los shows. Así que muchas gracias a todos ustedes por eso, por seguirme.